Señora consellera, ¿qué gestión están haciendo o está haciendo como responsable de política y lingüística el Gobierno de Asturias para garantizar la cobertura normativa falladiza, para que los títulos de lingüa asturiana dados por la Consejería de Educación y por la Universidad de UBIU se hayan valorados en condiciones de igualdad con los de otras lingües? Gracias, señor diputado. La Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo no tiene competencias en materia de titulaciones o certificaciones sobre conocimiento de lingüa asturiana. El Decreto 86-2019, del 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, determina en el artículo 14, apartado, que dentro de las funciones generales de la Dirección General de Política Lingüística, a través del subservicio de planificación y conocimiento de la lingüa asturiana, da la, cito textualmente, coordinación de actuaciones en materia de titulaciones y certificaciones en lingüa asturiana. La coordinación no que se refiere a titulaciones y certificaciones en lingüa asturiana y, por extensión, en gallego asturiano, fala o navega, pero no la competencia. Corresponde a la Consejería de Educación el registro, y digo también textualmente, expedición y convalidación de los títulos académicos, a más de la regulación de las situaciones académicas del alumnado y de la su permanencia en el sistema educativo. Así, no lo indica el Decreto 82-2019, del 30 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación, en el PSOE, artículo 14, apartado D. En el ejercicio de las funciones mentales de coordinación de actuaciones en materia de titulaciones y certificaciones, siempre que se detecta o se recibe información desde algún desayuste normativo, la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo ponlo en conocimiento de la Consejería de Educación para buscar la mayor manera de dar solución y, si llemen ester, colaborar con las entidades organismos responsables para que esas titulaciones o certificaciones de lingüa asturiana cumplan los objetivos para los que se desenvolvieron. Asina, recibida en la Dirección General de Política Lingüística, la comunicación de un docente al que en un seitaba considerando como formación permanente del profesorado la certificación de superar la prueba de conocencia de lingüa asturiana en el su nivel competencial B2, dentro del marco común europeo de referencia, enviose comunicación a la Consejería de Educación, al empar que se estudiaba el problema y la solución en la que ya se está trabajando. Señora consellera, en primer lugar, feliz semana de las yetras asturianas. Y es un placer sentirla falar en asturiano en esta asunta general. Señora consellera, tengo que denunciar hoy en esta asunta general la situación que están viviendo a los maestres y los maestros que superaron la prueba de certificación de lingüa asturiana adaptada al marco común europeo de referencia para los lingües de nivel intermedio B2, otorgada por la Consejería de Educación, que ven como ahora, cuando solicitan la inclusión de la sotitulación en el sotregistro personal de formación permanente, la propia Consejería de Educación recházala. La Consejería de Educación, ya quien convoca, ella abora, administra, evalúa y certifica unes preves de competencia lingüística en consonancia con la normativa europea. Y, después, a quien les supera, no les valora en condiciones de igualdad con otras lingües de marco europeo. Señora consellera, no lle de recibo que se está engañando a los maestres y a los maestros creando títulos que no tienen cobertura reglamentaria que garantice la sovaloración y el so reconocimiento como méritos. Lle es inexplicable que la Consejería de Educación no reconozale sus propias certificaciones y los sus propios títulos, diciendo que no cuenten con la documentación requerida por la normativa vigente. Señora consellera, como responsable de política lingüística del Gobierno de Asturias, pedimos, sí, que ponga fin al desprecio histórico, la falta de respeto, la discriminación y el maltrato institucional a las lingües propias de Asturias. No puede ser que se te ha consintiendo la vulneración de los derechos lingüísticos contemplados en las legislaciones asturiana, española y europea. Señora consellera, el Gobierno de Asturias tiene que tomar las medidas necesarias para el reconocimiento y valoración, en condiciones de igualdad con las demás lingües, de los títulos de lingüe asturiana otorgados por la Consejería de Educación y la Universidad de Ugeu, a más de implementar las especialidades de asturiano y de gallego asturiano en todos los niveles educativos y en escuelas oficiales de idiomas. Y es muy difícil, señora consellera, que pueda reconocer o pretender que reconozca la empresa privada los títulos de lingüe asturiana cuando el propio Gobierno de Asturias, a través de las consellerías, no reconoce los sus propios títulos. Y es muy difícil pensar que eso pueda pasar algún día. Señora consellera, desde Podemos Asturias, trabajamos por un país abierto, tolerante, inclusivo, plural, que amplíe derechos. No queremos una Asturias cerrada, intolerante, excluyente, uniformadora, que recorte derechos. La sociedad asturiana está reclamando que nadie en Asturias se haya discriminado por la lengua que fale. Que en Asturias se pueda falar castellano, asturiano y gallego asturiano con normalidad. Que nadie se haya obligado a falar en una lengua que no quiera falar, pero que nadie se haya discriminado por falar en su lengua propia. Pedimos para los asturianos y para los asturianos los mismos derechos que tienen el resto de ciudadanos y ciudadanos españoles que viven en comunidades con lengües propias. No queremos ni más ni menos. Señora consellera, el asturiano y el gallego asturiano, como lengües propias de Asturias, tienen que tener, junto con el castellano, el calter de llingües oficiales. Tenemos de garantizar el derecho a conoceles y a usales. Ninguna persona debería ser discriminada en Asturias por la lengua que libremente escuella para comunicarse. Esa, señora consellera, lleve el trabajo y la llavor que pedimos. Que nos ampare, que nos cuida, que nos protesia y que desarrolle en los derechos que nos corresponden como el resto de ciudadanos del Estado español. Eso es lo que pedimos, también en materia de educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado, por la sodefensa de los derechos lingüísticos de los falantes de Asturiano y gallego asturiano. Siguiendo con la pregunta, conviene saber, lo primero, que las pruebas de certificación a las que nos referimos no son pruebas específicas de docente. Convóquense dentro del marco común europeo de referencia para las lingües, METER, que hay el estándar internacional que define la competencia lingüística, las habilidades o funciones que una persona llegue a realizar en el uso del idioma. Y a ellas puede presentarse quien precise acreditar un determinado nivel de conocimiento de lingüa asturiana. Claro, también puede presentarse el personal docente y esa certificación de nivel de conocimiento tiene que equivalir como formación permanente del profesorado. El motivo de que ahora mismo no se está reconociendo esa formación alcuéntrase en el Decreto 62.001 del 28 de Xuno, por lo que se regula en las actuaciones relativas a formación permanente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, etcétera, etcétera. Y hay un decreto donde aparecen recoyes como formación les puedes de certificado en asturiano, no previstes en el momento de redactarse ese marco regulatorio. Detectado el problema, buscamos la solución junto con educación. Y educación va a proceder a cambiar ese decreto, un cambio que ya está en marcha, y ese cambio normativo, por la vía más asil que sea posible, va a permitir el reconocimiento de esas certificaciones como formación permanente del profesorado. En realizándose ese cambio, va a valer tanto a quien superar en la prueba de certificación la convocatoria del 20, como a las personas que la saquen a partir de anguaño, igualmente para las convocatorias de asturiano y para las de gallego asturiano cuando éste se realicen. En este sentido, comunicosa ese docente, en concreto del que partió toda la historia, que se deba corregir la situación y que en el futuro correspondiente el certificado va a servir como tiene que ser.